Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado. Muy buenos días, compañeras y compañeros. El día de hoy hemos de iniciar la discusión de lo que será la recaudación para este año en Puerta y la propuesta que tenemos nosotros desde un estudio, particularmente que hicimos en Jalisco, que incluyó a todos los grupos parlamentarios del Estado, debo de decirlo, en un asunto que tiene que ver con la distribución y redistribución de los ingresos es que necesitamos una actualización en el pacto fiscal y que si vamos a considerar la forma de recaudar, tenemos que considerar no solamente el ingreso, sino también el destino de esos ingresos. Una parte importante para nosotros es que debemos decir que en la parte más apremiante, no solamente para Jalisco, porque este es un tema que muchos de ustedes tendrán sensibilidad de escucharlo. Son dos temas particulares los que ajejan a muchos de los estados. El FONE en particular, que sabemos que es una nómina administrada por la Federación para el tema de educación y que en esa parte habla de infraestructura, donde el recurso no es tal o no es tanto y las economías que ahí se generan tampoco están en la administración de los estados. Ese es un tema que hay que ir dejando para saber si vamos a participar en cómo parte de lo que recaudamos se pueden generar fondos complementarios para todos los estados. Lo digo porque si ustedes le preguntan a cualquier secretario de educación de los estados en los que ustedes gobiernen, les dirá que ese es un recurso necesario y que debe de administrar su estado y que debe además de ser ampliado, ya sea con una reestructuración de este recurso y si no se puede reestructurarlo, bueno, pues fijar fondos complementarios para que fortalezcan el FONE, ese en particular. Pero los temas de salud, recuerden ustedes que venimos de varias transiciones de varios sistemas de salud, ya es innegable que ahí traemos un desorden en términos administrativos. Hay reglas de operación que hay que fijar en esa parte. Por lo tanto, creo que es un buen momento para determinar cómo vamos a recaudar, cómo vamos a llevar a cabo la distribución de estos ingresos, a dónde vamos a dirigirlos, cómo vamos a redistribuir el recurso. Y esta es la parte que yo quisiera hacer el llamado para que pudiéramos iniciar. Lo que va a ser además incluso una sesión larga, en la cual lo que sí queríamos o queremos que se vea y se refleje es al menos propuestas que tengan que ver con un esfuerzo de equilibrar lo que nosotros hemos llamado en Jalisco, y que repito, ha sido resultado de un estudio de todos los grupos parlamentarios en el estado, y que tiene que ver con cómo actualizamos el pacto fiscal, cómo reformamos la ley de coordinación fiscal, cómo hacemos mejoras en una ley que ya tiene décadas que se implementó. Bueno, sencillamente, porque ya tiene décadas, tendría que tener una actualización. Lo digo en el sentido de que ya muchas economías regionales o de los estados, incluso municipales, cambiaron y por lo tanto tendrían que cambiar criterios. Incluso, siendo optimistas, si algunos de los estados o los municipios que se vieron beneficiados con estas fórmulas que ahí se establecieron, bueno, pues ya en décadas podríamos tener un resultado de evaluación y determinar si las fórmulas fueron las adecuadas, o hay que hacer ajustes, o hay que modificarlas por completo. Esa es la parte a la que nosotros hacemos un llamado en este inicio de esta discusión de la ley de derechos, que tiene que ver precisamente con lo que se cobra y que pudiéramos determinar y que lo haremos nosotros en las propuestas que haremos más adelante en cómo poder distribuir este recurso y cómo poder ayudar a todos los estados. Un nuevo pacto fiscal no significa quitarle dinero a los estados y los municipios que ya lo tienen, no, significa hacer más justa la distribución y tenemos que buscar mecanismos de cómo complementamos y ampliamos esta distribución del ingreso en nuestro país. Es apremiante. Seguramente todos vemos que se necesitan actualizaciones de reestructurar las carreteras de todo nuestro país y esas son parte de lo que podemos hablar en la infraestructura y fijarlo desde ahorita y decir que en esta discusión que vamos a tener vamos a fijar una posición clara del origen y el destino de los recursos que hoy se van a discutir en esta larga sesión. Es cuanto, compañeros. Gracias, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.